Levantando un centímetro, levitando a un centímetro del piso. Daba el efecto como si fuera invisible. Pero nada... ¡Enfrente al teatro! ¡Oiga! ¡No ganemos verduras! ¡Atención! ¡Vamos a hacer arte! ¡Se alejan mis compañeros! ¿Qué es el arte? Gran pregunta, no podemos discutirlo por megáfono. Acá me preguntan, ¿qué es el arte? ¡Qué es el arte! Bueno... ¡Enfrente al teatro! ¡No! ¡Me encanta! Me siento poderoso con este megáfono. Bueno, voy a empezar leyendo un poema que casualmente, o causalmente, se llama Poema. De la compañera. Salirme del silencio en el silencio. Ahogarme en el llanto de un grito sordo. Nombrarte. Ya sin nombre. Destino y fuga. ¡Aplausos! ¡Aplausos! También otro poema de la compañera Carla. ¡Aplausos! No el fin de la existencia, ni el límite en el naufragio de los cuerpos amantes. ¡Aplausos! ¡Aplausos! La palabra inaudita, fuga y permanencia. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Para. ¡Para! Eh... un poema... Bien fuerte. Hola. Un poema de Carla también. Se llama Pasaje. Encontrar la hendidura, cruzar la pequeña verja, escribir desde el otro lado del poema, todos los que las palabras mienten. Todos. Bueno, los compañeros al final terminaron leyendo todos los poemas que tenía, así que yo cierro con el último, pero después el compañero sigue con algo más. Nosotros, de los que nadie sabe de qué materia estamos hechos, deambulamos peregrinos solitarios para encontrarnos los cómplos en las sombras de la noche. ¡Oiga! Voy a leer un fragmento, por lo menos medios autónomos, de lo que parece ser un cuento más grande. Se llama la sopa de lentejas, pero voy a leer algunos fragmentos un poco más cortos, hechos para megáfonos. Yurge, aparecen, brotan de un rincón del espacio y empiezan a llenarlo rápidamente formando una pila de miles y miles. De forma introspectiva, se apoderan de la nada y del todo, unas al lado de las otras, y empiezan a desplazar, a mover el aire, los sentimientos, lo que vaya en su camino. No paran, rompen. Es una horda de lentejas. Cuando se presentaron en Nodelia, estaba llorando arrodillado al lado del cadáver inerte de su padre, que había matado hacía unos meses. A los cinco minutos, las lentejas ya cubrían todo el fiambre. Seguía llorando, con los ojos en compote. Sin verse cuenta, las lentejas lo estaban obstruyendo. Le daban por la cadera, el pecho, los hombros, lo taparon. Solo sobresalía parte de su jopo, que al rato ya ni se veía. Cubrieron las paletas del ventilador, rompieron el foco, y cuando la habitación estaba repleta, se escuchó un sordo crujido de huesos. Bueno, pero no había plato. Ni plato. Era la propia forma de la sopa. Empecé a golpearla con el bate para ver si podía destruir ese efecto gelatina. Después de cada inútil golpe, el bate me volvía. Como si estuviese bateando un pedazo de carne cruda. Cuando tomé conciencia de lo que estaba haciendo, eso, me apaleé en una soma de lentejas que estaba contenida en sí misma, renuncié y me senté en un costadito. Y me puse a observarla detenidamente. Y ahí, como si fuera por delay, estalló y salpicó todo. Me dejó empapado y lleno de lentejas. Lloré. Aplaudieron. Escucha ruidos, sonidos, abrazos. Y el niño se pregunta sin palabras. Y a mí, ¿cómo me entienden? Siento que yo no hablo su idioma. Solo lloro y miro sin entender nada, sin poder entender. Y después, le van enseñando una lengua. Un idioma. Un idioma. Palabras. Y entonces, en el libro de la madre, cuando primero aprendes a decir tía, antes de pronunciar la M de mamá. Pero, ¿y antes? Antes de la palabra. Antes de la palabra. Y ahora. Ahora, en la palabra. ¿Cómo lo entienden? ¿Lo entienden? ¿Qué le entienden? ¿Qué cosas comprende el niño? ¿Qué cosas comprende una palabra? Una palabra. ¿Cuánto pesa una palabra? ¿Qué cosas pesa una palabra? ¿Cuál es su sistema de medición en caso de tener algo? Yo nunca confié en el lenguaje hecho y derecho. Hecho y derecho. Creo que todos dudamos un poco de eso. Creo que todos dudamos antes del aprendizaje o del desaprendizaje. Creo que es una limitación. Una limitación la definición en fonemas, en discursos, en palabras, en idiomas. Las palabras no abastecen. Nunca llegan a construir todo. Siempre hay un intermedio en algo que no se dice. No. No me alcanza. No me alcanza. Porque las palabras no llegan a decir todo. Siempre queda una franja intermedia. Y por más que existiera esa capacidad suprema en ellas, no nos alcanzaría el tiempo. A vivir tan rápido. A decir, cada imagen mental con todos sus detalles. Con todos, todos, todos sus detalles. No nos alcanzaría el tiempo. Representación de la esencia en palabras. Representación. Representar una palabra, una imagen, un momento. Es decir. Representar un lenguaje con otro lenguaje. Es medio confuso. Es medio quilloso intentar decir cosas demasiado deformadas. Nunca nos sale bien representar una cosa con otra cosa y encima nos sale mal. Nos sale completamente. Es decir, un idioma tan abierto y amplio, pero a la vez tan ilimitado. Una representación de un algo, de muchos algo, algo. La palabra algo es tantas cosas. Una palabra, una sola palabra. Cargada por toda la entrega, una palabra en un poema, por ejemplo. Es capaz de construir un universo entero. Pero esa palabra, ese universo entero no se crea por la palabra misma. Se crea después de ese lenguaje leído, oído, escrito. Se crea más allá de la palabra por sí misma. Entonces. Y construyo. Dejando el pensamiento original. Dejo el pensamiento original, la imagen mental completa. Y la transformo. Y todo se construye con... Un poquito de acá, un poquito de allá. Bueno, siempre de cosas que no se puede nombrar. Siempre de eso que está ahí... Se construye en palabritas mínimas. Que sí, dicen mucho, pero... ¿Y eso que está en el medio, eso que no puedo nombrar, que no puedo decir? ¿Qué lenguaje es? ¿Qué lenguaje es? ¿O cómo me contradiciste a todos tus sueños? Todo, todo, tus sueños. Mis explicaciones mienten. Nunca voy a poder traducirte, traducirte, nunca voy a poder traducirte. Y todo eso que queda en el medio, en el sonido que viene después del canto de los brillos, donde no hay nada, pero sin embargo... ¿Cuántas palabras no hay una palabra? ¿Cuántos silencios? ¿Con qué más en tu silencio es que te impactas? Suenan las palabras, respira, pero así mismo queda siempre algo, en el medio que casi se parece a un espacio que hay en una y otra estrella del cielo en octubre. Si no, en el caja. Lo que quiero decir es lo que no digo. Una vez alguien me preguntó, ¿cómo entra la palabra del cuerpo? Y claro, la palabra del cuerpo entra desde el cuerpo, a partir de los cinco sentidos. Si es que no nombramos los otros sentidos, que no tienen nombres. Nombres, ficciones, conceptos... Algunos teóricos dicen que no podemos pensar sin lenguaje. Es decir, que todo lo que pensamos, lo imaginamos, lo soñamos, es porque podemos traducirlo en una lengua. Yo no lo quiero contra decirlo del todo, pero eso que no se dice, que no se nombra, que no se traduce. ¿En dónde vive? ¿En dónde vive? ¿En dónde duerme mi lenguaje corporal, mi lenguaje sensorial, mi lenguaje de los silencios? ¿En dónde vive y cosas se alimentan? ¿En qué lenguaje de los silencios, de los sentidos, de mis pensamientos desequilados o calmos? Yo nací sin palabras. Y voy a morir sin palabras. ¿Acaso una lágrima, un suspiro, una mirada asustada? ¿Asustadísima? ¿Con qué? Piensa que me voy a poner a decir a alguien que muero. ¡No hace falta! ¡No hace falta! ¡No lo voy a hacer! El primero el lenguaje. Las palabras. Exprimirlo hasta llegar al espacio en blanco. Hasta llegar al silencio. De momento no hablado, de no dicho, no nombrado. Ese momento, ese espacio, esa franja. Intermedio. Te habla y se permite por sí sola. Sin búsquedas de algo exterior a los similismos. Es intermedio para que en tu vida no haya una definición. Inutilidad en mi lenguaje. Inutilidad para explicarte cómo es que salto, cómo es que sueño, cómo es que siento que vivo, que guardo. Inutilidad para explicarte que te escucho, pero mientras tanto se sucede dentro de mí tantas cosas, muchas otras tantas cosas. Las palabras siempre dirán algo que no será lo que intento decir. Queda tan lejos palabras, queda tan lejos llegar a construir todo mi espacio. Solo con las palabras. ¿Desde qué lugar proviene? ¿Desde dónde se pronuncia mi lenguaje, mi voz? ¿Me escucho leer? ¿Por qué tergiversos? ¿Me invento y me deseo para volverlo a inventar? ¿Me queda un nombre, luego otro? Y así siempre. Y ya no sé cómo decirte que me llamo, cómo decirte que me nome, cómo decirte que me llames. No. Explicar con un idioma activo, mi idioma interno, secreto. Es como, no puedo gritar lo que no vas a ver. Tengo que hablarle al asistente, a lo que puedas ver, reconocer. Y con el resto, ¿qué debo hacer? Explicar el blanco de papel. Así. Explicarlo. Explicar el blanco de papel. Por favor. Volverlo a him гол. Si a sitios del el ojo. Urgánico, el suelo. Y después, todos los糖. Divin或者. El libro en la palabra que me explota, me quiere, que me arme, me salva. Lo que quiero decir es lo que no digo. Y lo que siempre diga estará equivocado. Será faltante de alguna, o sea, falta de otra palabra. Será el tiempo que tarda a pasar de una a otra palabra. De una a otra palabra. Una estrategia de mi silencio que sabe mejor que yo decirte este mundo que me absorbe. Por lo tanto yo nunca, nunca podré traducir. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.